de noche y la van a agarrar todas más si le dan que si le dan que no se cura que le dan para jugar así que esa mujer le dieron 12 dólares le volaron en victoria para curarlo santo y eso que es pico mapache de los que andan ahí comiendo maíz usted la pulgadita del mapache le sacan el pie del mapache y que hacen con eso supuestamente dice dice la gente yo no por ejemplo por ejemplo yo le doy pueden acercar y dicen que lo raspan a la mujer que se lo dan porque supuestamente un atrayente un atrayente sexual pero si dicen que la mujer se arruina se hace loca pues yo conozco varias ha sido santos de seguro eso les han dado a unas mujeres así como esta muchacha porque los encontraba haciéndole sieste porque porque ella se casó con el regnaldo calle en el recodo del caragua ya de horas de la noche la agarraban y se lo guardaron bien chino lo dejaron y el que sabiendo la curaron esa muchacha y hoy se cura en victoria la curaron bien chino de picar con la guila se lo aseguraron pero ya pues y en victoria la curaron allá toda la señora la curó oye corta loca 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 se desnudaba y se los extrañaba a los hombres ahí en el jocote toditos a la bola pero es peligroso miren ustedes vayan les voy a decir una cosa ustedes ustedes se van a fijar bien con quién se van a juntar y porque ahora 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 hay muchos picaros que aquí no existen mi amor y si le dan la punta del pico para aquí no le pasa nada si le dan para acá se arruina no la cura esa muchacha en victoria la cura en el cerro grande allí pero a los hombres no hay no los hombres los hombres lo que hacen tales a las mujeres también supuestamente como es un atrayente lo puede dar un hombre a una mujer un hombre una mujer a un hombre si es que los hombres sin necesidad de eso pero por eso mire una empera no se ve no debe ser orgullosa y eso sí porque se le habla un poco un pobre para eso tiene esta vez para despachar y usted no le puede decir usted lo trata mal entonces la joden bueno porque ni con los hombres ni con la demás gente en la calle no puede ser uno así porque cae mal le raspan el pico así mire para adentro para el tronco entonces no la curan aquí aquí hay uno que tiene pero pero también y por dios que aquí aquí hay gente que es pícara y usted es pícaro dan eso y se sale un pelín para allá todito se la vuelan todos 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 y ella no siente como ella está loca y usted le dan en la tarde está loca y se va y donde mire a los hombres va a botar hasta el calzón se va uno de la casa como se va uno de la casa como si se va uno de la casa se va loca si usted le dan pico apache se va y no va a quedar cabal la van a curar pero no va a quedar cabal va a quedar lo de tía que no mire que no mire que no mire que no mire que ustedes y le dan eso la naturaleza no se le le dan eso se va de la casa nadie la detiene y le agarra a toda su gentilidad palabra de san sebastián al lado de las pampas todietos todietos van a pasar por usted y usted no va a sentir seguro yo creo que es una persona decente y honrada pues sí pero pero también mire pero pero qué hace y lo van a trabajar con la policía en la captura los fusilan que es previo la captura los fusilan jajaja y ve que no ve que no lo van a matar sí si ven que pagarle mire 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 con el pato es más grande es la de él y mire trabaja en el banco y los zapatos podridos antes los de quién los míos o los de estos los de él los de Alfonso si cree usted que está lento usted también esos zapatos mira pero una buena zapatilla mire haga la pata para acá le voy a decir le voy a decir de unas que tienen una corredita aquí mira que te toman los botones que brillan aquí ya te quiere que no deje dólar ya se lo va a reventar mire y yo así esos son más mejores aquellas ve y esta no no juegue eso porque el pie le sudo a uno cochino es el pie de este bicho va la cenicienta mire mire ah pues enseñarles a enseñar las tuyas ah pues las 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 tuyas mire mire zapatos como los de aquella tenemos que andar nosotros mire pero se les zapan cuando está lloviendo los dejan hasta aquí empatan pero ahorita es verano y aquí el carcañal se saba para allá ¿cuánto vale esto? ¿cuánto vale esto? cinco dólares ya estos sí son más bonitos pero aquí que tengo una corredita para que les tenga que dañar póngasela mire mireme el aire zapatos podridos usted dijo que andaba pero se les zapan nosotros 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 lo alcanzamos para las chanclas de cinco pesos dos santos estos tres dólares valen ¿y cómo? y usted trabaja en el banco mire yo no te hubiera con la porquería y yo votado lo quisiera o sea que usted no anduviera con esta chanclas no yo anduviera unos zapatos todos los cueros volteados esos diálogos esos diálogos allá donde el basura los adentro que no trabaja en el banco barrio usted ¿no trabaja? no oye aunque me quede en nada me voy a comprar unas chanclas compre unos zapatos chelitos esos diálogos bótenlos diálogos en juego esté caliente y ustedes también y el piso ¿cuál? este chanclas son de plata ¿de plata? sí de húlio ese no es el diablo los santos ¿eh? me desacredita la chanclas ¿para que estás bellita? no eso no sirve porque eso allá no hay algún paso raro ¿sabes? y cuando voy abajo a bañar la limpa ¿sí? y no le da pena con un montón de muchachas es que te han salido los zapatos ¿ah? va que están fallos los zapatos ¿y usted la señora? sí dos santos por eso no salgo con esto me da pena dos santos mire con esa va a ser zunte ¿con esa va a ser zunte? sí con esta voy a la plata y fue y era un casamiento sí no va a ir una muchacha con usted a ver eso ¿qué es que no es una muchacha? igualito los que ando yo mire no pero yo ahí tenía no lo sabía a ver que se los llevó se los llevó voy a comprar uno en algún pasurado los ayúd no me toman patos un caro ¿cuánto valen? por doble son cuatro dólares ¿cuánto? dos dólares ¿cuánto valen? dos dólares ¿y así es lo que es usted? yo no puedo sí ¿y ahí vive este hombre ahí con usted? ¿ahí no está si él vive con usted? no yo no conozco el retil ¿ah? yo no conozco el retil ¿y dónde es usted? de ahí de la uncuya yo no voy a estar para abajo pero ahí vive en la uncuya con la luz ¿sí? y esto lo mejor tiene los 11,60 años ¡jueve! ¡ah! no tiene masilla tiene chela la cabeza la peluzada la tiene en chela la peluzada la tiene en chela no, está negra no, ya está así, pero ya tiene canas ¿verdad? ¿verdad que ahí tiene canas? estoy chino de ahí ¿y para qué se lo resura? ¿para qué se lo resura? está chino el volado ¿y usted se lo deja con los chiles ahí? ¿usted se deja con los chiles? no los vaya a la policía porque van a ver cachimbazo les van a meter chico con los zapatos ¿y para salir corriendo con estas chiles? ¿lo tiran? si usted se le corre a la policía ¿y con estas chiles creen que pueden correr? ¡pah! un solo balazo se van a pegar en la rabadilla si va a ser el ojo al tronco de la peja una vez ahí adelante le mataron un bicho a chilo así los soldados mire así como está en un bicho chelito mire así los mataron los soldados los soldados y estaba chilo como ella que está al bordo con eso yo me gustan mejores estos ¿cuál es? esto ¿y así trabaja en el banco de barrio usted con eso? ¿sí? no, antes no lo sacan a pedrado ¿por qué? esos bancos son del gobierno no hombre usted verá que más me quieren por esta china que grande ¿y bailará con una muchacha usted en un casamiento con ella? no, me voy con esta china se imagina de todo allá en un palito va a haber un casamiento no van ni ustedes no las han convidado la hija Manuel a Matías se va a casar voy a ir yo a la fiesta a ese bicho no, de verdad a la él no, mire usted por esto y a cada vez que fuimos abajo al puente a estos los andaban ¿con esto? sí no le digo ya ni no le da pena con andar con los animales a los tallos no no, no no, no no está acostumbrado ¿y así lo quiere usted? ¿sí? ¿así lo quiere usted? es que está choca esta bicha el amor es viejo no, pero ya larguen no hoy tiene que caer ese viejo usted debe ser casado con un muchacho pichoncito para que trabaje para que trabaje con esta llena así me llueve en la vieja y cuando llueve aquí se les afan aquí se les empatan para arriba mire amarrélo con un lazo ¿con un lazo? seguro en el invierno aquí estos animales ¿y dónde tienen aquí una correa que pasa aquí? estos animales se les afan compré zapatos y ahí en el día algunos ahí no están compré zapatos de unos con los negritos que me robaron yo ya quiero comprar de esos ¿qué anda usted? de estos si hay también no, pero usted como sale con ustedes compré zapatos y ahí de unos negritos en los tragos y unos cueros volteados los zapatos son buenos voy a irle uno y voy a comprar un parche don santo yo quiero comprar de esos ¿qué anda usted? también ahí están ¿cuánto valen eso? cinco pesos ¿cinco? sí barato barato antes lo que yo sabéis con los animales y las uñas las uñas como el diablo de sal con y buscándose las uñas con la punta huele quítemela ¿qué? no lo puedo trojar pero mojese hoy que se va a mojar a enjalá la tabaña van a estar blanditas aquí aquí en la llave huele son los diablos que se las deja crear son los diablos que se las deja crear que se las echalen un poco lejilla un poco lejilla no se le van a dar lejilla en la tarde hasta Dios te salve reina y mami que la lejilla le va a romper las trepas me duele la panza me duele la panza ¿ya le dieron la lejilla? ya ya estuviera muerto la lejilla lo que hizo esta vez ya o está la muerte ya está la cepita ya está la cepita ya está la cepita dijo Fonchi vamos a ir a comer un plato de sopa don santo en el próximo video ya vamos a estar comiendo sopa con don santo para recuperar las energías así que nos vemos a la próxima allá arriba lo vamos a ver